Me llamo Evelio Rosero, soy un escritor colombiano y escribo principalmente novela. Desde niño me interesé por la lectura, me avasalló la lectura, diferentes autores, europeos, americanos. En fin, fue esta la magia de la novela, del cuento, lo que me hizo pensar algún día que yo también quería ser un escritor. A partir de este entusiasmo por la lectura, empecé a forjar cuentos, poemas, desde muy niño. Bueno, tendría 12, 13 años. Pero cada una de mis obras, por supuesto, está asignada por una emoción particular, por algo que origina, que me remese el espíritu para decidirme a acometer la realidad desde el punto de vista literario, de la creación. Yo comencé publicando cuento en las lecturas dominicales del tiempo, en el magazine dominical del espectador, sin todavía decidirme a abordar la novela. Ya a la altura de 1984, escribí una novela muy corta titulada Mateo Solo, que dio origen a una trilogía titulada Primera Vez. Esas tres novelas forman el primer trabajo, la primera llegada mía con el ámbito narrativo de largo aliento, que es la novela. Los ejércitos trabajan sobre nuestra realidad, el conflicto que desafortunadamente estamos padeciendo todos los colombianos. Se trata de la historia del profesor Ismael Pasos, que vive en San José, un pueblo que puede ser cualquiera de los pueblos en Colombia, asolado por el fantasma de la guerra, los ejércitos que asolan nuestro país. Y era así, en casa del brasilero, las guacamayas reían todo el tiempo. Yo las oía desde el muro del huerto de mi casa, subido en las escaleras... Recientemente estuve viajando por España, en diferentes ciudades, Sevilla, Barcelona, Madrid, Bilbao, y el libro tuvo muy buena acogida de parte de la crítica. Y ahora, naturalmente, estoy a la expectativa de lo que ocurra en nuestro país. ¡Suscríbete al canal!